vamos a reemplazar la cruceta de la 4x4 la que está aquí en la flecha lateral ya sea izquierda o derecha es lo mismo para poder cambiar la cruceta tenemos que hacer cierto trabajo vamos a primero bajar el gato vamos a aflojar la rueda y ya una vez con la joya ah por favor el dado 18 a veces tiene juego la cruceta no y uno la deja así un juego pero más en carros 4x4 o camionetas si te llegaras a quedar por la cruceta se va a quedar el carro y no vas a poder moverlo entonces es mejor reemplazarla es un poquito complicado pero si se puede hacer todo se puede hacer así es que alzamos por favor entonces aquí ya vamos a quitar la llanta ponle por favor la torre ponle por favor la masa ya salimos el teléfono por favor áltsale otro poquito si quieres anegájale correcto, entonces ya que nos pusimos esto así ahora vamos a aflojar esta tuerca y aquí vamos a quitar también mordaza voy a empezar a quitar la mordaza por favor traeme un desarmador plano, marro, una pinza de punta por favor voy a quitar aquí la mordaza eso, traete la llave 7 octavos, la perica grande la 3 cuartos que es igual a la 19 ves muy bien, la 19 ahí está, ahí abajo, ahora correcto sale entonces el desarmador se lo trae, ahí está entonces aquí las balatas salen de la parte de abajo va a ser un desarmador más delgado por favor nos quitamos así la mordaza vamos a poner por acá donde no se caiga ahora vamos a quitar esta tuerca pinza de presión ahí está quitamos la chaveta ahora sí vamos a aflojar la tuerca vamos a poner por aquí un desarmador para que atoren y no gire a ver por favor allá aquí es más chicala mira, traeme por favor el reductor primero y abajo está un cajón con dados en un cajón rojo mientras traen la herramienta vamos a quitar también aquí esto así ok 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 la medida es 1716 le vas a dar a la pistola ya quitamos la tuerca quitamos la rondana el disco por favor traeme el marro pero el más grande ahora vamos a quitar esta para poder quitar esta terminal o rótula necesitamos pegarle aquí a esta pieza para que bote la rótula ahí esta tengo un trapito para limpiarse y me traes un alambrito y no me rasajele ahora ya que quitamos esto vamos a quitar y traete el dado de media pero el dado de media astreado vamos a quitar los tornillos que se encuentran acá que serían este este y el que está de aquel lado son tres esos tres tornillos vamos a quitar aquí traeme una llave de media por si acaso ah de una vez esto si quieres perfecto perfecto vamos a cambiar de posición este tripie ahora para ahí está ahí está damos uno vamos a un par de Muy bien Ya que quitamos los Tres Vamos a retirar Esta pieza Así Y como podrán Observar Se está viniendo con todo Y flecha Miren Aquí Este por favor Tómalo Con todo y tripín Y aquí lo pasa Miren Y así sale Acá se queda el balero El balero doble Junto con la masa Y de este lado Tenemos acá la cruceta Oigan por favor el ruido Ya De igual manera Casi era mínimo El que tenía yo En el otro lado Y aún así se rompió Y casi me deja Por ahí en el cerro Entonces no quiero Tener ahí Excusas No O Por no cambiar Esta Esta pieza Me voy yo a quedar Por ahí otra vez Entonces vamos A reemplazarla Sale Ya lo puedes soltar acá Tenemos aquí Tenemos aquí la cruceta Y esta tiene unos seguros internos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Y acá van saliendo Miren Acá tenemos los seguros Son cuatro seguros Que corresponden A cada Este A cada taza Vamos a ver Muy bien Entonces voy a terminar De sacar Todos los seguros Así como este Voy a limpiar Y ya vamos a A extraerla Mientras voy a A sacarlos Muy bien Ya le quitamos ahí Un poco de tierra Para poder ver Donde estaban los Los seguros Ya los quitamos Ya los quitamos Acá están los cuatro seguros Ahora lo que necesitamos hacer Es poner la cruceta En un tronco Así Así Vamos a tener un marro Así Vamos a tener un marro Que está un poquito Más floja Más Más loca Y el último Esta Que va a ser un poquito Más fácil De quitarla Vamos a poner Así La pieza Vamos a empezar Vamos a empezar Con la otra Mejor Así Lo voy a pegar Acá Lo voy a pegar Miren como venía Sin balas Y acá ya se estaba cascando La cruceta Ahora Lo vamos a pegar Al contrario Y así Sacamos la del otro lado Miren Sin nada de grasa Ya que la sacamos Sacamos así La primera parte Correcto Esta pieza Ahora vamos a quitar Esta Miren como estaba cascado Entonces Así me pasó Con la otra Tiene un poquito De juego Por ahí En un lugar feo Hicimos mucha tracción Se rompió Se capó Esta parte Y ya casi Me Hecho a perder Toda la flecha Así Así me lo tuve Que traer Por no cambiar A tiempo Esta pieza Entonces Acá hacemos Lo mismo Otra vez Voy a ver Si se puede Acá Si no vamos Al tornillo De banco De banco Acá Ayúdame Por favor Dandito Por acá Ahí Agarrala Esa Ahí nada Así Así Eso A ver Chueco Chueco Así Chueco Eso Mero y ya sacamos esta, esa estaba buena las otras eran las malas entonces ahora al contrario agarrarle otra vez así y acá ya se engrasa también estas entonces de esta manera ya extrajimos nuestra cruceta ahora vamos a ir allá arriba con la prensa y vamos a a instalarla muy bien pues ya tenemos aquí la cruceta sus seguros aquí esta cruceta tiene grasera entonces pensaba yo echarle grasa antes pero tenemos la opción de echarle grasa después entonces vamos a dejar los seguros los seguros que vamos a utilizar son los originales los planos esta cruceta trae los otros por si son externos externos o exteriores entonces aquí tenemos las dos piezas lo que vamos a hacer ahora a continuación es retirar dos tazas y vamos a empezar con esta las vamos a instalar hay que buscarle su lado que entren libres ahí está ahí está perdón entonces ahí entró vamos a meter una puedes meterlas con prensa o también puedes hacerlo con un pequeño marro vamos a meter la otra vamos a meter la otra deten así tantito ahí está entonces lo que vamos a hacer acá es vamos a pegar completamente nos pasamos un poco nos falta un poco más a ver vamos a pegarle la de este lado aquí tenemos un pequeño problema esta cruceta no fue por los seguros los seguros no no son lamentablemente entonces aquí no va a quedar de otra que retirarla y cambiarla pero aquí es el mismo proceso ponemos aquí la otra sus seguros y así como desarmamos también volver a armar entonces vamos a pegarle